Hola que tal yo soy Kalinés para los que no me conocen y para los que me conocen ya saben soy Kalinés hoy día vamos a hacer una espada al estilo de los Legos vamos a utilizar cartón reciclaje este es de una caca vamos a utilizar pintura pueden usar también en pasta unas tijeras un lápiz una brocha un poco de bounty y el resistor le engrudo como ustedes ven aquí yo ya dibujé la espada en el cartón ahorita la voy a ir recortando y voy a ir uniendo piezas para que vayamos formando la espada de Legos por ahí tengo un niño que está bien emocionado con la espada de Legos manos a la obra voy a recortar la espada ahorita para que así vayan desensamblando las piezas y le demos forma a la espada bueno ya aquí tenemos la espada ahorita vamos a hacer la otra base para pegarla unirla y se vea más para que quede más fuerte ok entonces aquí voy a hacer otra vez aquí voy a volverla a marcar y aquí ya tenemos las dos espadas o las vamos a unir las vamos a pegar con el engrudo acuérdense ok lo vamos a hacer vamos a ir haciendo como un 3D ahorita esta flama se la vamos a ir pegando aquí así para que sobresalga y de este lado también vamos a ir pegando la flamita ustedes ven aquí ya tenemos la espada ya tenemos la forma entonces lo que vamos a ir pegando la espada entonces lo que vamos a hacer vamos a cortar cachitos de Bounty vamos a ir pegando la espada vamos a ir pegando en toda la espada vamos a ir pegando en toda la espada aquí estoy usando la secadora para secar el pegamento y así pueda trabajar más rápido ya se va definiendo la espada ya se va definiendo la la flama el dragón bueno aquí ya estamos terminando la espada vean los detalles de ambos lados se mira el detalle ahí y 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